True Instinct presenta la gama Original, ideal para perros de diferentes edades y tamaños que buscan una alimentación completa y equilibrada. La gama Original contiene ingredientes naturales y su receta está compuesta por una excelente combinación de proteínas de alta calidad como pollo y cordero, cereales integrales para conseguir su bienestar digestivo y una buena selección de frutas y verduras. En True Instinct nos preocupamos por el origen de nuestros ingredientes. Es por eso que son cuidadosamente seleccionados y tratados para mantener al máximo los nutrientes. Descubre más sobre True Instinct Original.